La jornada violenta se vivió este fin de semana en el suroccidente del país. Cuatro cadáveres con señales de tortura fueron localizados en Suchitepeque y Retaluleu. Las autoridades investigan el caso y se cree que los crímenes pueden tener alguna relación. Los cadáveres de tres sujetos con señales de tortura fueron localizados en un camino vecinal del cantón San Jorge del municipio de San Gabriel, Suchitepeque, se informó la Policía Nacional Civil. Los fallecidos fueron identificados como Marcos Avizahí Elías Galindo, de 20 años, Hugo Fernando Pérez Juárez, de 21, y David Elías Elías Galindo, de 22, quienes fueron localizados en la calle principal del citado lugar, con golpes en el rostro que estaban cubiertos con cinta adhesiva y las manos atadas con alambre de amarre. Vecinos del sector indicaron a las autoridades que se escuchó el ruido de un automóvil, poco después unos gritos. Irma Noemí Agustín García, esposa de Elías Galindo, comentó que este se dedicaba a la venta de ropa en el departamento de Retaluleu, de donde era originario y residente. La hipótesis que manejan las autoridades es que posiblemente se trató de algún ajuste de cuentas por la forma en que fueron asesinados. El Ministerio Público realiza las investigaciones sobre el triple crimen. Mientras tanto, en otro orden de información, un hombre de aproximadamente unos 35 años fue localizado con señales de tortura debajo del puente El Niño, esto en el kilómetro 175 de la ruta al suroccidente del país, en jurisdicción del municipio de Santa Cruz, Muloar, Retaluleu. Según información de la PNC, el cuerpo fue localizado por vecinos que bajaron al río a bañarse. Estos alertaron rápidamente a las autoridades. Se pudo comprobar que el cadáver presenta varios golpes en distintas partes, además de una herida cortante en la cabeza y estaba atado de pies y manos. El comisario Hugo Sandoval, de la Comisaría 34, indicó que posiblemente el crimen fue cometido en otro sitio y luego lanzaron el cadáver en ese lugar. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.